A raíz de los vídeos anteriores, muchísimos jugadores y padres me han preguntado Oye Johnny, ¿en qué me puedo enfocar en la cancha? ¿Qué puedo mejorar para mi UTR? Y todo eso, y yo digo, bueno ya va momento, ok El ranking no lo puedes controlar, ya eso lo sabemos, está por todos lados estrellado Ahora, cuatro elementos te tienes que enfocar cuando entras a una cancha de tenis Y es que cada golpe tiene que tener estos cuatro elementos que voy a enumerar Así que anota, primero, precisión del golpe Que la pelota siga tu comando Practica en tus targets y en ser bastante precisos a la hora de ejecutarlo Número dos, que puedas ser consistente Que aquellos tiros no fueron fortuitos Sino que puedas repetirlos frecuentemente, constantemente a una velocidad promedio Número tres, después que tengas establecido esas dos primeras Puedes aumentar la velocidad Y su...